Panorama. Entre la experiencia y el mercurio, entre el tentáculo y la balanza, entre tu abrazo y mi última fibra, contemplo sereno tu contorno de carnada. Así distante de mi anzuelo, oscuro cual futuro absurdo me declaro, panorama tolondrado, un coro de tigre salpiga tu nombre, mientras cierro los ojos fuerte susurrando, una pelaria que da cuenta de todos y cada uno de tus bellísimos dientes, sabrosuras que los marineros sueñan en tu boca. Estás en Vahos Radio, un corito no tan sano. Y en su podcast, La Yola Borracha, en este caso, con duros y canallas. Duros y canallas es una idea de Rey Andújar, quien me acompaña en esta noche, debido a la ausencia de mil matos, ¿verdad? Viene por ahí. O no debido, no debido a, con todo y la ausencia de mil matos. A pesar de. Sí, a pesar de. Él viene por ahí, confiamos en que esté de camino, pero entonces, mientras tanto, vamos a ver quiénes son los escritores duros y canallas que Rey Andújar prefiere en ese, ese vasto mundo de las letras. Duro, duro, duros y canallas. Pero duro como una actitud ante la obra de arte. Sí, sí, sí. Duro de intransigente, duro de, de, duro con sus principios, un hombre duro. Hombres y mujeres duras. Perdona, porque perduran ante un estilo de vida, una forma de trabajar. Exacto. Y ya canallas, ciertas formas de vivir la vida. Exacto. Y ciertos momentos en la vida. ¿Cuál es el próximo canalla que tú, que tú conoces? Canalla, oh, ok. Me cogiste un poco fuera de base, pero te puedo repetir un canalla, o una discusión que teníamos sobre canalla los otros días, y empezar por ahí. Ya que habían hablado de Mario Vargas Llosa, ¿qué tal Alfredo Braise Chenique? Alfredo Braise Chenique es un canalla, sí. Un momento canallístico ahí. Sí, sí, sí. No, jugó hace, bueno, hay que verlo con la distancia. Esto no quiere nada que decir también de, porque con canalladas es más del estilo de vida. O sea, no tiene mucho que ver con la obra. Sí, yo te iba a decir eso, que es más su estilo de vida, que no tiene nada que ver con la obra. Pero hay escritores que no son canallas, que han escrito un libro canalla. Claro, y han creado personajes canallas. Y han creado personajes canallas. ¿Tú quieres ahí a Pedro Juan Gutiérrez, por ejemplo? Exacto, con su trilogía sucia de La Habana. Y que todo fue, hubo esa cosa de que si él era así, si no era así, si no era así. Yo creo que él fue muy exitoso en crear un personaje, canalla. Sí, sí, pero él no es así. No, para nada. Pero tuvo tanto éxito que hasta se volvió un poco controversial todo aquello. Sí. Mucha gente lo quiso leer desde ahí, pero el tipo era mucho más. Y después él insistió en aclararlo y él tiene una gran circulación en Cuba. Lo que pasa es que afuera llegó los bestsellers, ¿no? Los de la trilogía y todo eso, sucia de La Habana. Anagrama es que... Anagrama. Pero el tipo en Cuba tiene una serie de textos muy interesantes y hay varios que son ya el escritor hablando de escritura, el escritor hablando de su persona. Hay uno muy interesante que yo conseguí en donde él se hace una entrevista a sí mismo. Perdón, es como si este hombre, Pedro Juan Gutiérrez, le hiciera una entrevista a Pedro Juan, el personaje. Ok. Y conversa muy bien, conversa muy bien. Es un libro arriesgado, son cosas que yo todavía no me planteo como narrador, pero que las veo en el interesante. Entonces, sí, cuando hablamos por ahí. Parece Chenique crea ese personaje canalla, o crea un personaje medio canallista, ese, tú sabes, Martín Romaña. Pero después él se puso a bregar con unas cosas de plagio y todo eso, que sé yo. Entonces, como que se vuelve, como que se vuelve un poco canalla. Sí. Y hubo como unas indelicadezas también que van más allá de la simple, del simple chisme, ¿no? Entonces, pero en ese punto, o llegados a ese punto, hay que ver algo que... Espérate. Ajá. Pero no te apresures tanto, con la lista. No, no, y con la lista. La lista apresuran ahora. No, mira, no era una lista. Tú eras un canalla. El contexto. Tú eras un escritor canalla. Eras. Ya no, ya tú eres un funcionario público. Estoy con un brello. Tecnócrata, por favor. Funcionario. Tecnócrata, sí. Pedestre. Sí. Ahora échame la vaina a mí. Échame, dime. Me asombra que tú, un tipo tan refinado, utilice... Sí. No, lo que iba a decir era que Pigli hace una buena distinción entre esa cosa de que... Que son canallas, que la vida de un escritor importa para leer su obra. Sí. Que muchas veces uno se hace unas construcciones sociales de como se ve al escritor en la sociedad. Ajá. Y eso aleja a la gente de la obra o la condiciona a la lectura cuando se acerca a la obra de ese escritor o escritora. Entonces él decía como que... Pero es que si nos llevamos de lo que hacen los escritores, de lo canallas que son, no va a quedar muy poca literatura para leer. No va a quedar nada. No va a quedar nada. De hecho, bueno, yéndonos al pasado, por ejemplo, Celín, que era un canalla y se fue por la parte canallística fea. En esa lista, él lo menciona. Exacto. Pero Celín escribe uno de los poemas más hermosos que yo he leído en mi vida. Entonces, ahí es... Con Celín fue que yo aprendí a dividir lo que es la vida privada con la vida pública. Dicho sea de paso, la vida pública encierra escribir, participar de la vida cultural y de la vida como ser humano. Tú me entiendes. Entonces, para mí Celín es un canalla, sí, pero... Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros, en nuestras conversaciones, para acercarnos a este tema, en nuestras construcciones? Siempre había... Hemos abordado en muy poco tiempo un gran rango, yo diría, de tiempo, de género, de escritores. Siempre bajo el centro de lo duro y canalla, duro y canalla, ese contrapeso, digamos. Entonces, yo digo, ¿qué tanto de la ficción está en la realidad y qué tanto de la realidad está en la ficción? Tú mencionaste cuando lo vimos... Honoré de Balzac decía, esta historia es totalmente cierta porque cuando me la inventé de cabo a rabo. Sí. Entonces, esa ficción que se construye alrededor del escritorio y no de la obra, o de la escritora, ¿no? La ficción que se crea, por ejemplo, Aida Cortagena por Taratín, difícil. Sí. ¿Difícil por qué? Decían que ella era difícil, ¿por qué? ¿Por qué era callada? Parece que no, callada me dicen que no era. Eso tendríamos que invitar a Ilonca un día a hablar un poco de eso, Ilonca Nacidi y Perdomo. Yo lo estaba pensando en total. Sí, porque ella no puede dar un... Porque es una actitud, gente me habló de ella, sí, creo que Aurora Ari alguna vez me habló de ella, creo que Pedro Antonio Barle una vez me habló de ella, el mismo José Alcantara Almanza me hablaba de ella, de su temple, ¿no? Pero leyendo las entrevistas, es muy fácil para mí darme cuenta de que es una persona un poco, tú sabes. Pedro Peck, ¿duro o canalla? Duro y canalla. Canalla en ciertos momentos, ¿verdad? Sí. Duro. Y duro, duro. Vigilio Diagrullón duro. Duro, no canalla. No canalla. No. Un ejercicio ese de crear ese personaje vicario que escribe. ¿Qué año antigua? Habíamos hablado dura. Kiani es una escritora muy interesante porque es una escritora de oficio. Ella se ocupa de eso. Sí, ya es un oficio. Se ve el taller. Hay escritores que son así, que es valioso. Y en mi parte personal, son de esos raros casos de escritores que te dan un libro, escuchan el feedback y cuando tú lo lees de nuevo, te emociona ver cómo crecen. Cómo un escritor que te gusta, crece. Yo no solamente porque Kiani, yo siempre he dicho esto, por ejemplo, de Hecho en Saturno, con Rita Indiana. La dupla que hace, sí, Hecho en Saturno pertenece a una trilogía. La segunda parte de la trilogía de Rita, es muy bueno verlo así, ¿no? Hombre sí, animales, Hombre sí, animales, Omiculé, y ya Hecho en Saturno. Para mí eso es una trilogía. Pero interesante que se vuelve dupla porque después aparece, yo lo pondría así, una trilogía diferente o paralela a las trilogías de ella. Recapitulo, ya que estamos aquí. Las de la niña mala, al principio, con papi, chichueca. Después está la otra trilogía que he mencionado, con Omiculé, Nombres y Animales, y Hecho en Saturno. Entonces, después hay otra trilogía que sería la película Papi. Yo pondría en otra trilogía la película Papi y el proyecto ya del juidero y todo eso. Yo lo aglomeraría ahí. Hecho en Saturno, de nuevo. Y los trajes que publicó Miguel con ilustraciones de Raúl Recio, revelador. Entre las muchas cosas que yo te puedo decir de eso, lo que te puedo decir es ver a un artista crecerte en su medio. Exacto. Es muy interesante eso, ser testigo de eso. Y crecer cómodamente. Y crecer. Entonces, Kiani, con esto, pasa, ¿no? Yo escribí esa contraportada. Cuentos escritos a lo bestial, aunque de ellos mane la sutileza de un artista con la pluma bien pensada. Cuentos para oler los hierros de la celda y perjurar, si no fuera por estos barrotes, te comería viva. Cuentos de terror, a veces de ternura infinita y de lenguaje agudo, con una cierta humildad agazapada. Cuentos breves como balas, como besos de carne fantasma para aquellos que llevan anotaciones. Kiani nos muestra formas de hacer surcos en los límites de la escritura, en la posibilidad de suplantar, de amar, de ser y estar. No como acrobacia, sino como indagación en los vértigos, los vacíos, en la felicidad, el desequilibrio. Cuentos fabulosamente verdes, fabulosamente hirvanados para degustar a dentelladas secas. Inque por ahí. Vestezuelas. Consíganlo. Kiani antigua. Son de esos cuentos que no decepcionan. Pero entonces yo tengo por ahí, dijimos Kiani dura. Entonces, ¿sigamos Miguel Yarún? Sí. Kiani es dura. Y no es canalla. Ella a veces se pone medio canalla. Se pone medio canallita. Sí, sí, pero no es canalla. Pero es su naturaleza. Todo eso es escritorio. Para ser tita escritorio hay que tener un ching de veneno. Hay que tener un ching de veneno. Sí, pero Kiani hace yoga. Kiani hace yoga. No hay yoga. Ella hace su yoga. Y hace su yoga. Sí. Entonces, Miguel Yarún, La Turbulencia. ¿Qué tú me dices de ese libro? Del libro te puedo decir que es inteligente y que está bien escrito. Y que funciona. Y puedo ver lo que él trató de hacer y le quedó bien. Sí. Me gusta cómo jugó con lo... Me gusta cuando los escritores se ponen en cosas peligrosas. Habíamos hablado la semana pasada de los pies de página. Sí. Trampas peligrosas donde las haya. Sí. Lo usa bien Pedro Cabilla en sus dos primeros libros de cuento. Sí. Que son reveladores. La vaina de las historias atroces y las historias tremendas. Óyeme, Cabilla, ahí en los 90, revolucionar el cuento caribeño. No voy de aquí a allí a decirte eso. Yo lo... Y yo tengo cómo... Hubo un libro que yo leí que tenía un prólogo tuyo también, de un boricua. ¿Cómo era que se llamaba ese libro? Que es un libro que comienza narrando en futuro. ¿De quién será? ¿De cuento era? Sí, de cuento. ¿Será de Carlos Vázquez Cruz? Sí, de Carlos Vázquez. No, de Vázquez. Carlos Vázquez era un hombre complicado al final. ¿Quién será? Que tenía un prólogo tuyo. ¿Sí? ¿Quién será? Pero... Sí, pero... Miguel Yarul. Buen escritor, buen creador de espacios. Me gusta que se atreve también a hablar de Ikea, de hablar... Me gusta que el libro te habla de una sociedad dominicana ya de ahora, vista por un tipo que se quedó en otro mundo, pero que creció con el mundo. Es un tipo que está armando un mueble de Ikea y tratando de reivindicar su masculinidad desde ahí. Hay otro que lo están atracando y no... Hay una vaina muy chula, porque es que el deseo que no quiero que me atraquen, pero me están atracando. Cuestiona la supuesta masculinidad de este nuevo neodominicano que trabaja y que ayuda. Y estoy haciendo la signo de comillas, ¿no? En la familia, ¿no? Ese dominicano que está aquí, pero que también se quiere ir. Hay un cuento que se llama Rapsodia Millennial, que es muy bueno. Porque es un chamaco, un señor ya como nosotros, que se da a una amiga de una de las hijas. Y es una noche de jangueo con ese coro. Ya un hombre mayor. Sí. Y específico, así como tú lo estás sintiendo ahora mismo, que es una mala idea. ¿Te acuerdas de The Post Office de Bukowski? Sí. ¿Cómo empieza? Que dice, it started like a bad idea. It started as a bad idea. Pues sí, Rapsodia Millennial. Ahí, eso. Míralo aquí. Míralo aquí. Esto es una mala idea. Sí. Suspenso. Muy bien. Sí, genial. Hay momentos que pongo genial. Miguel, para mí, es un escritor que a mí no me gustaría hablar de él fuera del contexto de sus textos. Ajá. Ni quisiera hablar de una obra de Miguel Yarul, porque es que él se mueve mucho. Pero de turbulencia. Sí, pero Miguel Yarul es un tipo plain. Es un tipo tranquilo, ¿eh? Miguel Yarul es ingeniero. Sí, él ha conseguido un ritmo. Se ha casado con una prima mía. Miguel Yarul es un tipo de su casa. Sí. Que tú no lo ves jangueando ni nada. El escritor trabajando. No, el tipo que tú ves a través de su trabajo. Un tipo disciplinado. Al tipo que tú ves a través de su trabajo. Meritorio. Es así que yo digo, sigo encontrando joyas en el camino arduo que me lleva y me trae por los caminos de la escritura. Porque yo, como leo a manera caníbal, yo cojo lo que aparezca. O pípara. Y voy pa, 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 voy cogiendo, voy dejando, voy revolviendo. Y voy anotando. Y entonces digo que me encuentro. Porque también te digo, la verdad, me costó tres entradas meterle mano al libro. Me pasa. Me pasó la otra vez con David Eggers. And what is the what. Ya voy por la cuarta vez que le entro. Y llegué un poquito hasta allá, pero me tuve que parar y me metí en Javier María, corazón blanco. ¿Qué me dijiste? Ese tipo David Eggers parece que es medio canalla. Sí, canalla. Yo lo veo así. Un poquito. Un poquito de escuela creativa. Yo le he entrado a The Every, a The Every cuatro veces y no he podido. Para eso leo a Dave Sedaris. Sí. Ah, bueno, no, pero es que. Dave Sedaris se va. Tú lo lees en el sanitario, tú lo lees en la playa, tú lo lees. Es más, todo el mundo debe tener un libro de Dave Sedaris. Dave Sedaris, Dave Sedaris es un escritor que yo leo y me río en voz alta. Y esto te puedo decir. Yo no te voy a decir nada. Exacto. Sí, así es. Witty. Lo que me dicen. Inteligentísimo. Brillante. And he has the beautiful quality of being able to laugh his ass off about himself. Yeah, it is. Tan difícil que eso en los escritores. Que lo hace, ese ego hace a los escritores cometer canalladas. No. Te lleva a la vida a ser canallada. Sí. Sí. El ego, el ego. Pero vamos a examinar ese punto. El ego no es el que te hace cometer la canallada. El tú, el tú creerte lo que te dicta el ego. Porque hay gente que se burla de su ego. Y tú no vas, nunca estás extinto de eso. Tú no vas a salir de eso. El texto está ahí. Eso es como, eso es universal and irreversible. Sí. El ego. Sí. Es como tú lo encaras. Como tú bregas con eso. Exacto. Rey, sigue diciéndome entonces. Bachata de silencio. Ajá. Tiburones son ataúdes, son silencio, son silencio. Por cada gota que se aleja, por cada yola, barca, bacarola, cada madre sollozando, dedos que tocan la tierra negra, raíz o tambor, o quien el dolor ya no arde. Tiburones son ataúdes, son silencio, son silencio. Queridos, aturdidos, como quien muerde naranjas y llora. Son silencio, son silencio, son tiburones ataúdes. En el fondo del canal de la mona, jardín submarino de huesos. Son silencio, son silencio, son silencio, son silencio. Bueno, señores. ¿Quién es ese tipo? ¿Usted es de Lubrini? Sí. Yo no sé quién es. Es un personaje. Perdóname. Un performer. No sé quién es, no sé. ¿Ele de aquí? Se dice que es como cubano, dominicano. Ah, ok. Es dudoso. El último acento que se le conoció fue cubano. Wow. Ay, Dios mío. ¿Y qué es él? ¿Qué es lo que es con él? Él es un canalla. Él es un canalla, sí. Pero es duro. Es duro. Tú ves como a veces hablamos duro y canalla, pero empezamos con que es canalla y que es duro. Pero es duro, sí. No, porque qué. Vamos a ver. Son como dos caras de una misma moneda, pero que tú puedes enfatizar, tú puedes con tu quehacer personal, enfatizar una cara. Tú no necesariamente tienes una gestión de vida que haga énfasis en las dos caras. Y es como dijimos ahorita, o sea, who cares, tú sabes. Hablando de una cosa que tú pusiste ahorita, que lo pusiste muy bien, yo digo, el escritor que es exitoso creando estos personajes canallas, Abel González Melo. Bueno, ya que terminamos en la nota de Yarul como el tipo que va a la mesa, el tipo que tiene un ejercicio, el tipo que ella tiene un disciplinado, riguroso. Abel González Melo escribe así. Abel González Melo es un escritor cubano de nuestra generación, es quizá el dramaturgo caribeño más importante de nuestra generación, confirmado por algo muy difícil. O sea, Abel es capaz de montarte una obra en Centro Habana como te la monta en el Mejor Teatro Comercial de Miami, como te la monta en Madrid. O sea, el tipo... Pero, entonces, ¿eso quiere decir que él es un buen teatrista? Es un buen teatrista dramaturgo, donde los haya. Un buen dramaturgo. Entonces, tirado a la calle con personajes difíciles. Un hombre bravamente inteligente. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo a partir de su colaboración con el Teatro Aguijón de Chicago. Es artista asociado al Teatro Aguijón de Chicago. Hizo una obra ya hace como... Yo creo que fue saliendo del COVID. Se llamaba Kiev. Era una adaptación muy buena. Y, entonces, tengo una obra aquí, ganadora del premio Casa de las Américas 2014. Se llama Sistema. Es una obra que pasa en la cubanía de Miami. Y es una tarde en donde hay una sospecha en donde este hombre tocó sexualmente a este niño. Entonces, hay ese drama de sábado por la tarde. Sí. Y ese drama, claro, está como hace Yasmina Reza. Expone a gente que supuestamente está muy cercana. Sí. En este caso, en el de Abel González Melo, que lo une a un asunto cubano muy interesante de poder exiliarse a esa comunidad en Miami y todo eso. Tú dices como Yasmina Reza en Carnage. Sí. Sí. O en Art. También. O sea, te lleva gente que supuestamente está ligada a algo. Está ligada por algo. Entonces, hay un elemento externo que supuestamente debería unirlo. En Yasmina Reza son amigos. Eso los une. Ellos tienen un vínculo. Y el arte en la sociedad debería también supuestamente unirlo. O elevar el nivel de la discusión. Pero en Carnage los divide. Los divide. Y en Art también. Se va construyendo esa división. Sí. En Sistema, de Abel González Melo, se va acentuando. O sea, es una pieza de muchas capas. Tiene mucho de cinematográfico. Y mucho de ese conflicto político e ideológico que no solamente define la situación, el caso cubano, sino todo lo que es Latinoamérica hoy. La veo, la anoto, la leí en Miami. Aproveché un layover. Ya tú, como te dije, un actor caníbal y también obsesivo. Sí. Y te puedo decir eso. Los personajes de Abel González Melo son muy canallas. Ese personaje que él dibuja y que te hace dudar a veces del tipo si violó al niño o no, si lo tocó o no. Sí. Pero a veces también te hace ser cómplice con él porque dice, tú no tienes suficiente prueba para hacer la cosa que tú estás haciendo. Entonces, ataca el sistema norteamericano. Y por ahí es que se llama esa obra Sistema. Conocí a Abel leyendo una antología muy buena del Instituto Cubano del Libro que se llamaba Los Novísimos Dramaturgos Cubanos, la Dramaturgia Cubana de hoy. Y la Dramaturgia más o menos de los 90 y los primeros 2000, la primera década de los 2000. Excelente. Pedro, Enrique Ureña me ha dicho duro, ¿no? Duro. Nunca canalla. Nunca canalla. Nunca canalla. Nadie puede decirme a mí que él era un canalla. Para nada, ¿no? Para nada. No, no. Es un hombre elegante y exquisito en el trato también. Exacto. Tú sabes que, y vamos a llegar ahí. Eso no tiene que, eso no importa mucho, ¿eh? O sea, para ponerlo en la, para hacer la proporción, pero para hacer la dimensión, para construir ese dimensionar, decir que él era un caballero no tiene nada que ver con un canalla. No, pero no estoy hablando en generalidad. Sí. Estoy hablando del caso específico de él. Ok. En realidad. Y lo digo pensando en que es de esos escritores que tú lees cosas aleatorias de ellos y tú ahí es que cae. Y vuelvo a poner el ejemplo. Tú lees a Murakami, tú lees a Murakami, tú lees a Murakami. Llega un momento en que tú lees, el tipo lee, this is what I talk when I talk about running. Y le hace un homenaje a Chandler por el título. Y después habla de su vida como maratonista y como escritor. Uno de los recuentos más bellos de lo que es escritura. Entonces tú lees eso, como, ¿qué te importa? Son de esos libros que te dicen, ¿qué me importa a mí si es ficción, si es ensayo, si es esto, si es otro? Se lee. Sí. Y tú te entras más y dices, coño, el tipo, sí, me gustaba, era mi favorito. Pero es después de leer esa parte íntima, esos textos, que hay una marcada diferencia. No son lobersellers, ¿verdad? ¿A partir de qué año se da la emergencia del ensayo personal, del ensayo de vida, del ensayo de historia, personal story? Yo lo distingo como mediados de los noventa. Con Jonathan Franzen y su How to be Alone. Y David Foster Wallace, yo iba a decir también. Y David Foster Wallace. Pero hay otro escritor que fue el que destapó la caja de Pandora, que fue el que escribió Running with Scissors. Sí, me acuerdo de eso. Que dicho sea de paso, se inventó muchísimas cosas. Y este tipo, el de Million Pieces también, ¿te acuerdas? Exacto, exacto. Que es un fenómeno muy gringo, muy norteamericano. Sí, Martin Amis, y digo, vaya, él es inglés, pero cuando escribió ese Morning in America, something like that. Es un libro bastante cínico. Yo enseñé ese libro en algún momento porque me interesaba ver cómo ese tipo venía y describía a los Estados Unidos. Ese libro, te iba a decir también que es un libro también de viaje un poco, hablando de Kerouac. Puedo escribir lo que veo en el camino. Exacto. En la tradición de Eugenio Montale. Hay una tradición. En la tradición, exacto. Te iba a decir Anthony Bourdain, entonces. Exacto. O sea, ese libro. Sumamente canalla. Sumamente canalla. Y bien escrito y duro. El de la cocina, o sea, es un libro al que yo retorno. Sí. Yo retorno, yo retorno y retorno por la manera en que te he escrito, por el ritmo que lleva. Que no te importa si es verdad, si es mentira. Además, que es verdad, todo escritor es un exagerado. Sí. Que es verdad. O un plain liar. Y sin embargo, entonces, tú vienes, en esto te estoy diciendo, o sea, muy chulo eso como tú lo traes. Fíjate como hablamos la semana pasada de que hubo esa generación de escritores tecnócratas de post-Pri. Exacto. Que yo decía, o sea, si tú lo ves sociológicamente, Enleto Cedillo, Salina de Gortari, esa gente que eran los que venían, ¿no? De Harvard, Yale, o sea, pero que también eso se replicó en otras áreas. En la arquitectura, en la producción de cine, Cuarón. O sea, estamos hablando, hay que hablar de la cosa, ¿sí? Sí. Lo único que el arte siempre va a tomar un poco más de tiempo. Exacto. Hay otro lenguaje. No, y no estás sometido a los... A los guaynes políticos, a los tiempos. Los libros estadísticas, ni nada. Exacto. Pero entonces tú tienes Jorge Boyle. El GDP durante el periodo de... No. Mira, el mismo Bolaño. ¿Qué? Que se crea por ese... Yo te iba a mencionar a los detectives salvajes, que está lleno de personajes canallas. Y ahí íbamos, y él era un duro. Y yo no creo que era un canalla. No. Yo no diría que era un canalla. Él era un hombre enfermo. Súper inteligente. Sí. Un hombre muy abierto. Muy sensible. Muy sensible. Muy inteligente. Esa otra idea del escritor maldito, que qué sé yo, que qué sé yo. No sé, porque como le fue tan bien con Jolebeck, vendiéndolo así. Bueno, habíamos hablado temprano de Pedro Antonio, de Pedro Juan Gutiérrez. O sea, hay muchas cosas que Pedro Juan Gutiérrez juega al juego. O sea, ponte en cuero ahí que te voy a tirar una foto, le dijo el fotógrafo alemán. Sí. O sea, eso es un secreto. Exacto. Se explotó un poco de eso ahí, ¿no? Yo no lo hice en su momento a su manera también. Pero había una cosa mediática con este tipo de escritor que caminaba entre la afición y la realidad, que hacía una cosa muy apetecible al personaje, que se iba para frente al micrófono, qué sé yo. O sea, y no dudes tú, si esto se va más profundo en investigación y tirar esas líneas que uno puede hacer y ilvanar de tiempo en tiempo, tú puedes encontrar ese personaje, o sea, en la creación de ese escritor norteamericano, Hunter Stompson, el mismo Bukowski, Lo Kerouac, o sea, esa creación de ese personaje maldito, de ese malditismo, vuelve y se replica después. Entonces, por ejemplo, te vuelvo a esos escritores intelectuales. Tú tienes, vuelvo siempre a Jorge Volpi, pero también tiene a Mario Bellatín. Ahora mismo, ¿cuál ha envejecido mejor de esas dos teorías? Artísticamente hablando. Yo creo que uno de ellos dos debería suicidarse. Sí. Sí. Porque, vamos a ver, en comparación, ¿verdad? Hunter Stompson, cuando vio que ya no podía más ser el canallo de siempre, él se suicidó. ¿Tú me entiendes? Pues no lo van a lograr ninguno de los dos, no es por ahí entonces. Entonces no es por ahí. No es por ahí. Porque con Hemingway también, como dice... Exacto. Dice Piglia, que fue tan exitoso en crear un personaje canalla que hasta terminó suicidándose. Exacto. Dice... Exacto. No, no lo veo. No lo veo. No es el tipo de escritor que se suicidaría. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ajá. Pero y si la vida te come, pensando yo en Pedro Enrique Ureña ahora, que era donde empezamos toda esta elucubración de ese quien escribe, esos textos aleatorios que hacen que a ti te apasione más un escritor. En mi caso fue, con Pedro Enrique Ureña, fue una revista global. Hay una revista global por ahí, si no me equivoco, que tiene un dossier sobre Pedro Enrique Ureña y al final tiene una entrevista que le hacen a una de las hijas. ¿Hijas? O nietas. Yo creo que una nieta. No, no, es una hija. Es una hija. Es una hija que, porque ella dice, que es algo que me interesa mucho en el texto, que dice, como la que le hace la entrevista, le dice, su madre, puede decirse que era una mala madre, qué sé yo. Y la señora le contesta, ¿qué es una mala madre? Sí. O sea, madre es madre, ¿no? Sí. Pero vuelvo, o sea, ahí en esa entrevista, se deja un poco claro, es un texto muy largo, quiero acordarme de quién es la autora de ese texto, es una escritora, no se van a olvidar ahora, no voy a confiar en mi memoria. Pero ciertamente es más que una entrevista, es como una crónica, es una entrevista, es una pieza de homenaje a Pedro Enrique Ureña y a la vida del hombre. Sí. La cosa que tuvo que pasar, como lo trabajo de mudarse de México a Argentina, de tratar de volver a su país, pero no poder hacerlo. Trabajar, solamente supo trabajar y al final trabajando, dando clases en un liceo. Otra cosa que me llama mucho la atención de lo que se dice en esa entrevista, en ese texto, es cuando uno de los estudiantes de Pedro Enrique Ureña le dice a la entrevistadora como, era un hombre muy bien preparado, nos sorprendía que estuviese dando clases en muchachos de secundaria. Bueno, uno de los alumnos de él fue, este señor, Ernesto Sábato. Sí, Ernesto Sábato fue alumno de él. Él lo recuerda así, él lo recuerda, como que él no sabía quién era Pedro Enrique Ureña, que de haberlo sabido le hubiera rendido honores, Pedro Ávila. Macedonio, Borges, o sea, yo no... Yo, perdón, humildemente le he leído, yo no he hecho coquilla a la obra de Pedro Enrique Ureña. Sí. Pero me apasionaría ver ese trabajo de ver cómo nosotros, o sea, nosotros, en el universo dominicano, en el Caribe. Nosotros deberíamos tener a Pedro Enrique Ureña en el mismo pedestal que se tiene a Borges allá. En Argentina. Tú me entiendes. Pedro Enrique Ureña debería ser marca país. Sí, sí, sí. Pedro Enrique Ureña debería tener un puesto honorífico en las academias aquí. Debería ser más accesible. Debería ser más accesible. Debería ser enseñado diferente. No creo que sea porque tenga una formalidad alrededor de su obra. Yo creo que simplemente, es como dijo una vez Miguel de Mena, cuando él se refería a la obra de Pedro Enrique Ureña, le decía a otra persona, ¿no? Le decía, ¿por qué no te enfrentas a los textos? O sea, no me interesa nada más en ese momento de Miguel de Mena, en ese momento. Pero me interesa cuando él dice, deberías enfrentarte. Me gusta como él habla de esa obra. O sea, no es debería leerte esa obra, debería estudiarte esa obra, sino que él dice, deberías de enfrentarte a esa obra. Porque, y esto me lo estoy infiriendo yo, fíjate que cuando tú dices enfrentar, es como que tú tienes que, you have to humble yourself in front of this. Entonces, la lectura de este tipo, tú vas a decir, este tipo es brillante, y es mío. O sea, yo mismo, es mi sangre, mi vida, mi caribeñidad, y es brillante. Entonces, te exige ser brillante. Cierro con esto diciendo que dice el mismo Pedro Enrique Ureña en una carta, que creo que está, mira, es una cita de ese mismo texto. Yo creo que un estudiante se refiere a él que le presenta un trabajo de final de grado, y ciertamente le faltaba cubrir ciertas áreas, ¿no? Y cuando el maestro le dice al estudiante eso, el maestro Pedro Enrique Ureña termina diciendo, hay que agotar los temas. Tenía cositas así. También decía, el error no hay que defenderlo porque solo se desbarata. Cositas así, Pedro Enrique Ureña. Vuelvo y digo, es más que esto. Da gusto empezar a leerlo. Es un escritor duro. Cuando hablamos de dureza, recuérdate que hablo de una actitud hacia el arte. Cuando hablo de canallas, recuerda que hablamos sobre ciertas formas, momentos, ciertas actitudes hacia la vida, ciertas formas de vivir. Seguimos con duros y canallas en la Yola Borracha de Vao Radio. Un corito no tan sano. Duro, duro, duro. Sí, canallas. Háblame de Javier María. Javier María no es un canalla. No, no es un canalla. Lo leyeron como si él fuera un canalla. Ajá. Porque a veces la inteligencia, si la ignorancia es atrevida. Es canallesca. A veces la inteligencia puede ser canallesca o puede ser percibida así. Sí. El último habitante del planeta. Entre nosotros y los salvajes, definanse los sueños. Rombos que quiere quedarse en sombra de un pez. Verbo, garra y arboleta. Hay tantas leyes y días de gastar. Grita el pez rompiéndose en rombo que vuela boquiabierto, mostrando con orgullo al viento su mitad. Hay tanto que se rompe. Como tú y como yo, o lo que éramos. Hay tantas piletas vacías. Hay tantas cosas que quiero olvidar. Guau. Es duro. Lubrini, es duro. Sí. Nada, Javier María, pues yo leí el texto ese de los algos del lobo. No sé si los principios del lobo, las cosas del lobo. No sé. Pero de él me gusta más esta trilogía que tiene, la de Tu Rostro Mañana. Me gusta mucho el personaje. Un escritor, scholar. Que su tema es más... Siempre me impresionó mucho que fuera un madrileño o un español que hablara sobre Gran Bretaña, ¿no? Y que trabajara allí, que hiciera su trabajo de espionaje allí, ¿no? Me gusta mucho también ese espionaje. Ok. Es un scholar que dio clases en Oxford, ya no da clases. Estaba trabajando para un editorial. Me parece que trabajaba en ese momento para la BBC, trabajando con la programación en español de la BBC. Y es reclutado. Es reclutado para trabajar en el MI6. Lo mismo que era con un James Bond literario. Entonces, él la escribe así, a los James Bond. Son novelas rimbombantes, muy inteligentes. Tú oyes mucho de ese personaje. Creo que es muy acomodaticio y muy bueno que él usa un personaje que ya es un scholar, a quien tú le puedes creer ese tipo de cosas. Sí. No es snobby, pero es un personaje, fíjate, canallita. Canalla. Para ser espía debe ser un poco canalla, ¿no? No. ¿No? No. No creo que entre... Yo, que soy un vasto conocedor de las líneas del espionaje, puedo decirte que no. Sí. El personaje tiene una... El personaje Jack Desa, Jacobo Desa, que es el personaje que se vuelve espía. Es un tipo muy inteligente, está siempre en el medio de las cosas, describe pero no juzga mucho. ¿En qué año se desarrolla? Estamos hablando de la época en donde el internet tenía que conectarte a una línea telefónica. Ok. Digamos, a finales de los 90. Sí, a finales de los 90. Habla muy sociológicamente de lo que está pasando en España, de ese fascismo neoliberalismo y las falsas izquierdas. Habla mucho de eso. En la sociedad como resultado de las guerras recientes, digamos, los conflictos como la Segunda Guerra Mundial y eso. Y es un mundo que se mueve en eso, entre esos scholars, tanto de la academia española como la academia inglesa. Y el mundo del espionaje, fino, un poquito peligroso, pero también a un alto nivel. Creo que son novelas escritas a un alto nivel y se leen muy rápido. Algo así como un white collar espionaje. Sí, pero está bien escrito. Vuelvo y te digo, a veces puede ser un poco... Pretensioso. Un poco pre... exacto. Puede pecar de eso, pero yo entiendo que él está construyendo un universo. Porque son tres novelas, es una trilogía, son novelas grandes, son de gran aliento, ¿no? Y Javier María, vuelvo y te digo, o sea, mucha gente le cayó, le pudo haber caído pesado. Qué sé yo, como Sol Bellow en su momento. No, quizás, exacto. Pero no es por... Estoy seguro de que por las razones, por razones distintas. Sí, son tipos muy inteligentes que son expertos en lo suyo, viven en su mundo. Y ciertamente tienen un grado de atención. En una sociedad en donde la literatura, si no muere, es muy precario el nivel de... Entonces, él llega a ser un best-seller y una persona conocida en el medio, o sea, una figura pública, Javier María, digo. Sí. En medio de una crisis en la industria y de una industria que muere, que transiciona. Estamos hablando... Él es un escritor de esa transición. Sí. Y la describe muy bien y... Bellow quizás tendía a caer mal fuera de los círculos no judíos. Acuérdate que a él le gustaban mucho los gatos. ¿Tú me entiendes? Sí. Sí. No sé. Me parece muy apropiado por lo descabellado que es la comparación. Bueno. Bueno. Y es el que vi la matas. Ya que tú estás hablando de Javier María. Sí. Exacto. ¿Tú crees que es canalla? No. No. Exacto. Es un tipo que te puede dar esa impresión si tú no vas en esa vía. Exacto. Pero después que tú lo lees y te das cuenta, el tipo lo que es Wiri, es un pana tuyo inteligente que te va a hacer cuentos, que se acuerda de cosas que no te acuerdas. Él es el pana de buena memoria y de buen sentido de humor a quien tú siempre recurres y descansas en él para mantener la fiesta caminando. Y se sale con la suya. Se sale con la suya. Se sale con la suya. Fíjate, ese escritor que crea un personaje y él sí es uno de esos que juega con esa cosa de que tú no sabes si él o no es él, si es verdad o es mentira. Sí. Sí, sí. Y que es exitoso en eso. Exacto. Hay un momento que seguro ha sido estudiado o será estudiado, en donde hay una conexión entre Roberto Bolaño y Enrique. Ajá. Y Vilamata, sí. ¿Y por qué? Eh, bueno, está lo de Barcelona. Bueno, sí. Las lecturas mutuas. Ah. El ejercicio, eran amigos. Sí. El ejercicio de... Pero eran amigos así como Foster Wallace y Jonathan Franzen. Dice, como frenemies. Sí. Yo creo que todo, hay mucho de eso. Sí. Pero creo que también pudo haber una... Yo digo más la lectura mutua. Sí. Yo digo más la lectura mutua. Es una película muy mala sobre la vida de David Foster Wallace. Sí, es mala. Sí, anda por ahí. Sí, es con este tipo, Jason, el cómico este. ¿Sudeikis? No, Jason Bateman. Ah, Batman. No, Jason Bateman no. Es un tipo que hace como de pariguayo, muchas películas, que trabajaba en How I Met Your Mother. En ese sitcom. Ok, ok. Entonces, él con la melenita, el headband que usaba Foster Wallace, parece una muy pobre rendición. ¿Tú me entiendes? Entonces, no sé, y además es con Jesse, con este tipo, Jesse, el que trabajó en la película de Batman vs. Superman, el que hace a Lex Luthor. Ay, no. Jesse, algo. Horrible. Sí. Voy a buscar todo eso. Bueno. Carmen Bimber Bruggar. Dura, pero no canalla. Dura, tiene Volver al Frío y Distinguida Señora. Sí. Alguien un día va a hacer un estudio de esos dos textos. Sí. Alguien algún día va a ver la, debe de ver por ahí, yo sé que la he escuchado en algunos ensayos que la gente tiene por ahí. Sí. Que uno pueda leer esas novelas y hablar de esa cosa sociopolítica a vista, desde el punto de vista de la mujer. Sí. Las distintas gradaciones. Ella quiere parecer canalla. Sí. Y más en la literatura. Es de esos escritores que yo pienso que debió haber escrito más. Exacto. Con todo lo que la gente publica. Debería escribir más. Con todo lo que la gente publica por ahí, es una gran narradora, son novelas cortas, novelas muy duras, novelas muy claras, muy buenas. Sí, diálogas. Para mí es un oasis. Muy transparente, sí. Para mí es un oasis. Por ahí mismo está Mónica Volonteri. Mónica Volonteri sí es dura y canalla. La, 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 dura y canalla. Sí. La, la, la. Ese poema de ella, de la Gómez bajando. Canalla, canalla, épico, canalla. Sí, eso. No, sí. Tiene esos personajes que crean su versión, que fue lo primero que yo leí de ella, un esfuerzo que se hizo en Editora Van Gogh, marcó mi escritura. Sí. Esa relación. Son esos momentos que tú dices que el universo, hay un conflicto del universo, digamos que chocan dos fuerzas en el universo y el rastro, la arenilla que queda de eso. Yo soy parte de eso, porque Mónica, una gran lectora también, lee como una canalla. Sí. Tiene una cosa que hace, le hace de Sandro, también muy buena. Sí. Y lo del médico de la Patagonia. Sí, el médico de la Patagonia es especialmente visceral. ¿Tú crees que ella tenga algo, que el Caribe le haya hecho algo a su manera tan porteña, tan argentina de narrar? Sí, yo creo que sí, porque la manera de ella no es porteña del todo. La manera de ella de narrar es muy de la Patagonia. La contamina un poco el Caribe a ella y le da un… La contamina también su periodo neoyorquino. Oh, sí, muy bien, exacto. Exacto. Muy bien, sí, ese periodo neoyorquino muy puntual, en la obra de Mónica. Y se ven, entonces, en el último libro, en el de la Patagonia, y crea esos personajes, que crea ese personaje, esa cosa sexual de ese personaje, de esa Nueva York. Muy bien por Mónica Volontari. Sí. Cuando yo hablo de estas cosas, señores, la gente que está como nosotros, que le interesa la literatura y eso, uno se duele un chin, porque estas son cosas que uno podría tener en una librería y ir a buscar esos libros. Uno debería poder tener esas cosas accesibles. Exacto. Y hablar, porque hay gran literatura hecha aquí, hecha cerca, y uno puede tener la oportunidad de tener a la autora ahí, que ahora mismo está en la cosa de como ser cosas raras. Ajá. Ya que estamos en Argentina, iba a hablarte de Nora Rabinovich. Ajá. Nora es una escritora que hemos descubierto. Sí. Digamos. Sí. Por la conexión con Corregidor y su archipiélago caribe. Ese interés que ahora mismo ha generado la editorial Corregidor por textos del Caribe, empezando con Rodríguez Juliá, lo que ha hecho con Marcial Gala. Sí. Ese preso Eduardo Lalo, premios Rómulo Gallego. Ese libro a mí me interesa mucho. Sí, pues Madre es Robot es un libro muy bien escrito. Es esta crónica de esta madre enferma. Es una, para mí es una novela un poco, ¿cómo que se dice cuando tú te inventas toda la enfermedad de hipo? Hipocondríaca. Es una novela hipocondríaca, habla de, se dice, Madre es Robot tiene tres bastones, uno de madera común, uno plegable que lleva en carteras y bolsos, y el más elegante de madera labrada y cabezal de bronce. Cuando usa cualquiera de ellos suele dejárselo olvidado por ahí, en el supermercado, apoyado en la góndola de las latas y conservas, o en la mesa del bar en el que acaba de tomar café, o en el mostrador de la farmacia. Siempre, Madre es Robot vuelve a los pocos minutos a recuperarlo y siempre lo encuentra en el mismo lugar en que se le olvidó, ahí, en el pasillo de los palmitos y las arvejas. Entonces, a nadie le interesa robarse un bastón. Es verdad. De la misma forma que a nadie le interesa robarse un libro aquí. Ah, sí, sí, hay que hacer más. Yo no veo, no sé, hay que, yo sé, y hay esfuerzo, sé lo que dice el otro día, hay esfuerzo. Mamey es como un sueño, deberían haber más mamey, hay que hacer una campaña para que haya más mamey. Sí, eso, eso está dudoso, pero está bien. Yo lo voy a coger por el lado amable. Exacto. O libros en la salida de los supermercados. Tú sabes que siempre cuando tú pagabas, había ahí un estante. Sí, pero hay estante de libros. Y lo que es más, encuesta, ya que mencionas a Mamey, encuesta, hacen de vez en cuando el gran especial de libros, donde todos los libros son a 125 pesos. Eso es para salir del excedente del inventario. Sí, pero uno se beneficia. Sí, sí. Quizá a veces no pensan en el concepto de librería como tal, sino ya empezamos a ver el concepto como los tiendas de celulares. Por ejemplo, hay kioscos de celulares, kioscos de libros, librerías movibles como food trucks. Yo pensaba hoy, es que para eso hay que tener un will, una voluntad demasiado grande, algo de plata y un poco de cuero duro. Porque aquí, por ejemplo, la crítica que se le hace a cualquiera que levante la cabeza en pos del libro, ¿no? Es un riesgo. Sí. Hay que tener el cuero un poco duro para ahora ir a comer. Sí, hay que tenerlo duro, hay que tener el cuero y otras cosas. ¿Con quién vamos ahora? Vamos a hablar de feminismo, de Abigail Mejía, que yo digamos que es dura, Abigail, porque le tira duro. O sea, ahí no hay tutía, ella le tira duro. Y entonces volvemos a lo del duro. Duro, una actitud hacia el arte. Canalla, cierta forma de vida. Exacto. A veces con tu literatura tú tienes que ser un poco adusto, un poco fuerte. Yo voy por ahí, por lo de Abigail Mejía, de contestar en el libro. Uno se ve muy tentado ahora en las redes sociales a contestar muy rápido, a contestar por las redes. Yo soy de lo que creo que hay que contestar con la obra. Mira, con las redes sociales ocurre lo siguiente. Hay una tradición contestataria de controversia pública. En esa tradición está, por ejemplo, a quien yo ubico más fácilmente. Por ejemplo, está en la lengua, en el inglés está Christopher Hitchens. Ajá. En el italiano está Pier Paolo Pasolini, Bertolucci, el papá, y Bertolucci, el hijo. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, en francés. Y bueno, hay toda una serie de personas, de periodistas, de escritores, de artistas, de creadores, que se dieron a la tarea de llevar su controversia al foro público, de llevar su problema al foro público. Aquí tú no puedes hacer eso. Aquí antes se podía. Antes se podía, me refiero a la época de Fernando Arturo de Meriño, de... Tú me entiendes, donde había una constante discusión en la prensa de temas de interés sociopolítico, cultural, de toda índole. Entonces, actualmente, eso se ha perdido aquí. Y ya el asunto de las redes sociales, que es el foro ideal para tú discutir las cosas relevantes de la cultura, se ha convertido en un gallinero. Tú me entiendes, una olla de grillos. Entonces, quizá, yo no soy muy dado a las nostalgias, pero quizá nos haría bien revisar esas deposiciones elegantes de esos escritores que llevaban una vida. O sea, tú veías a Pasolini sentado con Bertolucci, el padre, tomándose un pernón en la tarde. Y tú decías, pero yo no entiendo a estos sujetos. No lo entiendo, porque, digo, quien los hubiera, quien los leyera... Creía que se están matando. Exacto. Desnucándose en la prensa, los veía tomándose un pernón en la tarde. Es elevar el nivel de discurso. Porque lo que tú estás diciendo... Tú sabes que no es personal. Exacto. Tú sabes, lo que tú estás diciendo a nivel de las redes, ¿verdad? Adolece también, porque el problema no es unilateral. El problema tiene varias aristas. O como se dice últimamente, que se está usando mucho y que me encanta, tiene distintos fractales. Bueno. La caja de medir fractales es un libro de un amigo mío, el doctor Rosa, el hijo de Ángel Rosa. Me voy a dar luego el apellido. Eso me acuerda, perdona, la digresión. Perdona. Jochi Herrera, ¿qué tú crees de él? Jochi Herrera tiene una manera muy interesante de hacer preguntas. Sí. Yo pienso que ahí es que se basa su literatura. Sí. Es un hombre muy exquisito. Sí. Se aprende mucho con él. Y sus libros, yo digo, cuando yo hablo de Jochi Herrera, yo siempre he hablado de que leerlo a él es como el arte de conversar. Que escribir es el arte de conversar. Exacto. Pero él me viene a la mente a la hora de que tú dices, elevar la conversación. Elevar la conversación, ¿por qué? Porque el problema de lo que se difumina con lo de las redes sociales, tiene un problema cuando se encuentra en un problema serio, porque el sujeto que hace esta difuminación de información muy apresurada, que a veces raya en lo indelicado, tiene una gran deficiencia en el nivel del discurso, en el manejo del nivel del discurso. Entonces, si tú no manejas el discurso, al menos en nuestra sociedad, uno tiende como a subir la voz, hablar por encima de ti. Y es muy difícil aquí tener la razón o llegar juntos a una razón, a un razonamiento. De la manera en que la gente va subiendo la voz aquí. O te ponen mucha atención, que es el problema, entonces te suben, o te ignoran. Entonces, es muy difícil llegar a una conversación y entender que podemos ir por caminos distintos. Pero simplemente... Abordar un problema por un camino distinto. Y abordarlo juntos. Y quizá yo estoy equivocado. Podemos seguir adelante. No, a ti cancelo. Y sufrimos de eso. Yo creo que por el miedo... Te cancelo, te ninguneo y te anulo. Y te borro, perdóname. Es muy difícil tener conversaciones aquí con gente. Implicarle que quizá a ti no te gusta una cosa, poder venirnos juntos. Quizá puedo regresar y decir, mira, me equivoqué aquella vez. Hablé con fulano y él me hizo entender y yo entiendo la idea. Cuéntale, gracias, te agradezco, seguimos trabajando. Estamos aquí para aprender de la discusión y del conflicto que tienen que salir las cosas interesantes. No van a salir de que tú me de like. Sí, exacto, exacto. ¿Philip Kadic? Ese era canalla, ese era duro y ese estaba más loco que el diablo. Bien loco, bien canalla, bien duro. Llevo un estilo de vida. Tú has leído los escritos místicos de él. Sí, te digo que son escritores que tú lees después cosas que no son necesariamente las novelas más famosas. Sí. Y tú encuentras esos escritores ahí. Y de ese tipo, decía yo, yo tenía a Haruki Murakami, que te lo mencioné ahorita. Ese libro, What I Talk, When I Talk About Running, fue tan exitoso que los revisitó 10 años después y escribió What I Talk, When I Talk About Writing. Silvia Plath, que lo había mencionado siempre, esos cuadernos de ella, busquen los journals de Silvia Plath para que entiendan mucha cosa y después lean The Bell Jar. Philip Roth. Philip Roth. Pero Clarice Lispector tiene una biografía o algo. Tiene que tener ella o autobiografía, textos autobiográficos y, ¿qué o sea? Y discúlpeme la ignorancia. Yo no sé. Quizá alguien sepa y nos diga en la calle después de ver el podcast. No, no sé. Hablamos de Vilamatas. Sí. Y Thomas Pynchon, Against the Day. No hemos hablado de eso, vamos a hablar de eso. Yo quiero hablar de dos escritores de Chicago. No de Chicago, pero About Chicago. Thomas Pynchon, Nelson Algrin y The Devil on the White City. Y me voy a olvidar el nombre del autor ahora, pero es una novela que habla de la construcción. O sea, que Chicago se quema al final de los 1800. Y la ciudad aquí hay que hacer de nuevo. Entonces, la ciudad se hace en dos grandes vías, ¿no? La primera es, vamos a la ciudad más ápera, más adelantada de todas. Va a ser tan dura que le vamos a decir The Second City. Diablo. Nueva York is the First City. Le vamos a decir The Second City. Y la otra parte que tiene de eso es, vamos a construir los barrios. Entonces, Chicago es una ciudad de barrios. Entonces, Sí. Donde, bueno, cuando yo primero conocí Chicago, donde la gente salía, no, entraba, se quedaba en la periferia, salían de Chicago a trabajar a esos barrios. Entonces, la ciudad se quedaba vacía. Es una ciudad de barrios que se construyen arquitectónicamente con la arquitectura, con el excedente arquitectónico del mundo entero. O sea, llega un momento en que ellos dicen, cualquiera que la gente, el movimiento arquitectónico que se ve en Chicago es tan grande que llega un momento en que la gente dice, Cualquiera que tenga un proyecto arquitectónico que se salga de los límites, que sea descabellado, precisamente eso es lo que queremos, vengan para acá. Si no se lo quieren financiar en Japón, vengan para acá, que nosotros se lo financiamos. Entonces, eso es lo que te da a ti la ciudad de Chicago, sus barrios, su arquitectura alrededor del río. Y hay una literatura de eso, claro está, pero está Thomas Pynchon, que te habla de esta. ¿Era de Chicago? No, pero la novela Against the Day es una novela que habla de... ¿De dónde Pynchon? Yo no sé, yo creo que él es del East Coast. Yo estoy casi seguro que es del East Coast. A mí me suena al East Coast. Entonces, él habla de esos vuelos aerostáticos durante la celebración de la exposición mundial de ellos, ¿no? Que es donde se inaugura The White City, que es donde está el Shed Aquarium, el estadio, el Field Museum, donde están las ruedas del Ferris Wheel, ¿no? Esa parte de Chicago. Y entonces, The Devil in the White City es esta construcción de este gran magno evento y la investigación de un serial killer que crece junto con la ciudad. O sea, ese producto también, o sea, es como si el sueño de la razón produciera monstruos, ¿no? Exacto. El sueño del hombre de construir una Second City, arquitectónicamente deslumbrante, va también con lo más... una de las maneras de la arquitectura del daño, la arquitectura del daño más interesante, que es el serial killer. Exacto. Es muy bueno, y yo eventualmente vamos a hablar de eso. Y hablando de Killers, pues está The Mordor here, Roy Heath, ahí te lo dejo un poco. Yo, si tú me dices, ah, es literatura caribeña, y me hablaste un poco de Seven Deaths, ¿no? Seven Killings. Debemos leer un poco más, yo creo, también nosotros aquí, como caribeños, la literatura del Caribe. Exacto. Porque nosotros leemos muchas cosas que nos llegan de Europa, ¿no? Exacto, sí, así es. Bueno, señores, muchísimas gracias por la sintonía. Roy, como siempre, para adelante. Yo creo que es un placer, es un gusto poder hacer este tipo de cosas, hacerla uno a su aire. Recuerden que es escritor, escritor duros, ¿no? También nos pueden dar sugerencias de lo que ustedes creen, de lo que es la dureza, pero siempre hablamos, duro, perdurar ante un estilo de vida, duro, trabajar con cierta rigurosidad ante tu obra de arte. Canalla, cierto momento de la vida, o ciertas maneras de vivir la vida, pero estamos duros, duros, duros. Y canallas, aquí en VAO Radio, un corito no tan sano.